El Real Madrid ganó con un cómodo 4 a 1 al español en el Santiago Bernabéu, pero en esta jornada a pesar de la goleada del equipo de Ancelotti, no todo fue felicidad o por lo menos en la primera mitad que fue complicado para el Madrid. Además de los goles que no caían, Kylian Mbappé protagonizó un tenso momento con Munera Montero, árbitro del encuentro. En una jugada puntual, Mbappé gesticulaba con sus brazos reclamando la decisión del árbitro. Este simple gesto de protesta provocó que Munera Montero le saque la primera tarjeta amarilla de Mbappé en la Liga Española. Una decisión que dejaba Mbappé sin poder creerlo, un simple gesto sin decir una sola palabra y el árbitro le mostraba su primera tarjeta amarilla. A raíz de la tarjeta, Mbappé se molestó mucho y continuaba pidiendo explicaciones al árbitro de por qué la amarilla si no había dicho nada. La insistencia de Mbappé provocó que Munera Montero advirtiera al francés diciéndole te la estás jugando, un claro sigue sigue y te expulso. Sin embargo, la insistencia de Mbappé no paraba. El primer tiempo terminaba y Mbappé iba por el árbitro para seguir reclamando y pedir una explicación antes de ir al túnel de vestuario. Un incrédulo Mbappé sin creer cómo se ha dado su primera tarjeta amarilla. Rodrigo Vinicius y Mbappé junto a Dani Carvajal marcaron los goles de la Casa Blanca, pero además de los goles y de los desacuerdos con el árbitro, queda claro lo buen ambiente que existe en la plantilla. Así se evidencia en cada festejo de gol del Real Madrid.